Hola gente, estamos con un nuevo video para este canal Crack Hoy traigo la reacción al tema de Saitama City Producción de Spaddy Vamos a ver que onda con este tema Ojalá la rompa Saitama que... Que siempre pasa por el canal, un crack Y vamos a ver que onda con su tema City Ya no me siento nada, nada guilty Ella quiere more como Sidney Y eso que no soy rubio como Ricky Ahora estoy volando por la city Tengo cerebro, usted es Pinky Me quedo loco, estoy Dizzy Tengo mi universo, dime Dizzy Dizzy, Dizzy Lo noto a ellos como en crisis En la mirada están missing Apunta para otro lado missing Totalmente diferente a ellos Solo tienen momen de destello No porten el oro en su cuello Van a ser mejores esos sellos Suenan como el walkie talkie Menos vivo que un zombi Se meten saque como voley Se mandan solo para el lobby No me tomo esto de hobby Para que sepa mi homie Lo sabe everybody Sin 56 como Lori Boring, piensan que estoy falling Y ellos se están failing O como howling Yo tranqui, bowling, bowling Me esperaban ya salí Rayo buscaban su salí Rappando como Rally Con la musica es tan lit Que pena, que pena No duraron en la arena Ya me da vergüenza ajena Es malo todo lo que estrenan Ay por Dios que mal que suenan El talento no lo entrenan Que pena, que pena No escucho una son buena Ahora estoy volando por la city Ya no me siento nada, nada guilty Ella quiere more como Sidney Y eso que no soy rubio como Ricky Ahora estoy volando por la city Tengo cerebro de Pinky Me quedo loco, estoy DC Tengo mi universo, dime DC DC, DC, DC ¡Uh! Música Música La explotaste viejo Y Saitama O Saitama Creo que Saitama como si sube Y man Me sorprende como este tipo Hace cosas nuevas O sea no es algo Que todo el mundo hace Y... O sea es un trap Pero el flow que tira El tipo de base El tipo de estética Su video No... No es alguien Que... 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 Ay... No es alguien que haga cosas Que todo el mundo hace eso Acá su tema Sky con Saitama O sea Sky de Saitama con Ditto Por ejemplo No es un trap Pero es otra strap O sea es como algo parecido Pero no es trap Y eso es bueno porque Me parece muy innovador Dijo Tiraste buenas barras Y la producción de Spady la rompió Dijo La rompió Ahora estoy volando por la city Ya no me siento nada, nada guilty Ella quiere more como Sidney Y eso que no soy lujo como Ricky Ahora estoy volando por la city Tengo cerebro, usted de bingy Me quedo loco, estoy DC Tengo mi universidad Dijo Dijo